Y esa, desde las primeras etapas, para que luego tengan un seguimiento. La estructura aquí, deportiva en España no es la misma porque las universidades aquí no tienen las mismas posibilidades para fijar los mismos pobres en Estados Unidos. Pero sí que se puede poner estructura y crear escuelas para un sexto y no muchas veces como guarderías infantiles. En la guardería me refiero que dice, he hablado con muchos padres. Mi niño está en el Gran Canaria, que hace sí, vale, sí, va a ser, a él lo voy a hacer y yo mientras me voy a tirar a comprar unos regalitos que tengo, digo, ¿y quién se entrena? Paco, y Paco, ¿qué apellido tenía? No sé, Pepe, me parece que se llama, pero tú no sabes mi clase, ¿cómo se llama el entrenador? No hay una estructura deportiva. Si no está en el Gran Canaria, es un equipo de ACB, que deberíamos copiar también la filosofía de la joventud de Badalona o de estudiantes donde son dos auténticos viveros y son dos clubes netamente elevados a esto. No sé por qué no copiamos lo bueno. Y no me quiero postular en el entrenador, ni quiero ningún puesto, siempre lo digo, porque parece que yo me estoy vendiendo cuando estoy ofreciendo algo desde mi experiencia, pero me gustaría aportar esas ideas que se llevas en el campo y que pudiesen redundar en beneficio de nuestro deporte y de nuestro baloncesto aquí en Gran Canaria. Y con esto veo el presente de los jugadores de Gran Canaria bastante pesimistas. Ya no hablo de la situación del grupo, ahora no entenderemos más. O no sé si tiene que terminar aquí y que le dé la palabra también a Roberto, porque si no, no siento.